Y en un evento realizado en el parque principal del municipio de Arauca, la Policía Nacional hizo el lanzamiento de la campaña de Navidad Segura. Con este plan buscan brindarle seguridad y tranquilidad a todos los habitantes del departamento en esta época de fin de año. La Policía Nacional realizó el lanzamiento de la campaña de Navidad Segura y en paz en todo el territorio colombiano. El departamento de Arauca no fue ajena a esta iniciativa de la Policía Nacional para brindarle más seguridad a la comunidad araucana. Sí, la Policía Nacional de Colombia tiene en este momento un lanzamiento a nivel nacional donde el señor director general de la Policía Nacional efectúa un lanzamiento de nuestro plan Navidad inspirados en usted. El señor director desde Bogotá traza unas directivas, unas instrucciones precisas y unas órdenes a todos los comandos de policía y metropolitanas con el fin de poder articular en esta semana o en esta temporada de Navidad toda la oferta institucional. Buscamos que realmente se contrarresten algunas afectaciones que atentan contra la Comisión de la Seguridad Ciudadana. Con esta campaña se busca que no se presenten niños quemados con pólvora y también se adoptan algunas otras medidas durante el fin de año. Uno de los puntos claves es evitar que se presenten casos de niños quemados con pólvora porque es una premisa poder proteger la vida y la integridad de estos jóvenes, niños y adolescentes y también obviamente los adultos que son los padres. El proteger las primas porque va a haber circulación de dinero, unas medidas fundamentales para que ellos viajen en paz. Reforzaremos los ejes y los corredores viales. También tener mucha precaución en el consumo de licor porque puede existir la circulación de licor adulterado y la seguridad en sitios turísticos. El Departamento de Policía de Arauca estará atento a la seguridad en las diferentes calles y viviendas de las ciudades. Vemos que el departamento va a tener un incremento de personas que van a visitar esta importante zona y obviamente que tenemos que garantizar que estos sitios también tengan la presencia de la institución y poder brindar la seguridad y conveniencia correspondiente. En los hogares y en las diferentes calles del departamento porque es ahí donde realmente comparten las familias esta temporada de Navidad. El 100% del personal de la Policía Nacional en Arauca saldrá a las calles para esta temporada. Pues prácticamente el 100% de nuestro personal estará enfocado al plan Navidad, pero hay algunos que van a estar en algunos sitios turísticos, unos puntos claves, parques y lugares donde hay mayor concentración ciudadana. Y nuestro modelo nacional de violencia acuntada por cuadrantes pues será pieza clave para atender el requerimiento ciudadano. Todo lo que entra por 1, 2, 3 o lo que entra por las líneas de emergencia como los teléfonos comunitarios estaremos prestos obviamente pues a tener requerimiento y a atenderlo. Pero tendremos personal de todas las especialidades e inclusive vamos a realizar un despliegue estratégico con las unidades que trabajan en la área administrativa para que ellos también sean parte fundamental en este plan Navidad inspirados en usted. Las autoridades dieron varias recomendaciones para los habitantes del departamento de Arauca. Ante todo mucha tolerancia, se requiere que el ciudadano desarrolle actividades netamente de cultura ciudadana. Esta campaña Navidad segura y en paz inició desde el día de hoy en todo el territorio colombiano. ¡Gracias!